Oye, el camino rápido para llegar a la Fuerza Zen, ¿cuál es? Ahí por donde desbloqueas el atajo de los gordos, donde salen los tres gordos en el túnel. ¡No! ¿De allá vengo? No, subes al enlace de fuego por Amazon London, por la ciudad hundida, no sé cómo se llama. O sea, como si fuese el primer jefe. No, o sea, sí, ¿cómo adquirirte lo, güey? El atajo de los gordos, pasas el puentecito de madera del Valle de los Dragones. ¡Eh! Y luego, agarras el elevador, llegas al antiguo Andor Londor o no sé qué verga se llama así. Ajá. Y al lado hay un elevador que te lleva al enlace de fuego. ¿Sí? O sea, sales del elevador y ya hay otro elevador. Pero, pero entonces... Y llego al enlace de fuego. Y del enlace de fuego subo como si fuese para el Minotauro. Ándale, como si fueras a la parroquia de los no muertos. ¿El burgo de los no muertos? No, a la parroquia, güey. ¿A la parroquia directamente? ¡Oh! ¡El elevador! Ya. Sí. No más. Ya, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. Ya me acordé del elevador. Ja, 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 ja. Fíjate, 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 el, 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 este, ¿cómo se llama? La, la, lo demencial que, que estamos aquí. Dice, dice que empezó con Elden Ring, asesino, y le dice, no, pues más adelante cambia los stats. Y dice, full asesino sin camiseta, pa. Nada más necesito quedarme, ay, tengo que cambiar esas, me pone a esteriscos, con mis dagas y una cabeza de pollo. Ja, 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 ja. Ay, cabrones. ¿Ubicas ese anime? Se llama Shangri-La, o Shangri-La, algo así. Está muy bueno, eh. ¿Está chido? Sí, muy bueno. ¿Ya viste el de Ragnarok? En la, voy, voy a, ¿ya salió la nueva temporada? No. ¿Qué estamos aquí? No. Sí, de anime, soy buenísimo. Soy un vicioso de anime. Pensé que este me iba a vender más, más, más milagros. Ando mirando también Shangri-La. El, el pinche peruano, ¿verdad? Que está ahí, de honguito. Ja, ja, ja. Es peruano. Sin ofender a los presentes. Ja, 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 ja. No te creas. Muy bueno. Ja, 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 ja. Ando mirando Shangri-La. No he visto los últimos dos, eh. Los últimos dos que dice la uva, la uva podrida, la uva, la muerte de la uva, algo así. Y el 14.5, que es como un, ah, ¿cómo se dice? Un, un. Por la espalda. Sí, 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 ya llegué, ya llegué. Ahí está. Matas a las serpientes, güey. Y la señal está entre las dos, este, armaduras, güey. Que están en una, en una puertita. ¿Tengo que matar a las dos serpientes? Sí. Hay una trampa, güey. Hay una, hay una trampa, sí, güey, porque no te la puedo dejar, este, más atrás, güey. Este maldito viene. Mátalos con la trampa, güey. La, la trampa que pisas, hay una trampa ahí. A ver, déjame, siento aquí porque me van a mandar lejos y no me... Si no me, si no me siento. Te recomiendo ese anime. Shangri-La. Shangri-La. Sí, muy bueno. Como qué tipo de animación es, güey. Como qué se ve. Como un tipo... Uh, 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 uh. Como un tipo... ¿Has, has visto Sword Art Online? Sí. Ah, es un tipo así. Pero no corren vida, la vida, no corren en peligro la vida de los, de los, de los niños. Eh, aquí entran y salen como Juan por su casa, sin pedos. Pero... Uf, uf. Qué mazacuota. Casi me mata esta perra, no manches. Vamos, vamos a curarnos. La mazacuota es un tazaje. Acá, acá. Un méndigo machetazo y me baja bien machín. Pues, carnal, tú eres, tú eres, tú eres el valiente. Ábreme camino. Y abajo te espera un demonio de titanita, güey. Sí. Damn, bro. Aquí son los dos juntos, ¿ah? Sí. Le agarro a serpiente, güey. Ah, la mazacuota, güey. Ahí voy, ahí voy. Uf, 27. Ocho. Pégale, dale pataditas con, con la... Cuando se cura. ¡No mames! No, ya, mames, güey. Espérame el poquito porque mi pinche gato se subió. Ey. Ah, mi joder. Espérame el poquito, güey. Sí, supo el micrófono, güey. No mames. ¿Qué pedo? ¿Lo vas a poner acá? O alimismo, ahí dos. ¿Me vas a hacer regresar las, las hachas? Ah, no, si no te lo puedo. Ah, güey. Ah, no morí. Ah, no morí. No, pero déjame lo de curarme, güey. Porque si es un fastidio, no puedes curarme. Güey, eso regreso. ¡No! ¡No! No morí, no morí. Ay, bueno, pa, regreso más tarde. Me pongo en corriente con... Ah, va, va, va. Ya está, mi hermano. Aquí vamos a andar un ratillo. No morí. A ver, déjame ir con el herrero. Güey, pensé que la caída me iba a matar, ¿eh? Ah, no hay que... ¿Y no? ¿No? Aquí ando, aquí ando. Reforzar arma. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? No sé qué me pide. Reparar equipo. Sentí la viserca, hermano. Vi, 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 como me rozó así, así. Me acarició la huesuda. Uy, me falta comprar el emblema de Artorias, güey. A mí también, güey. Un compito mató a todos los NPC. Oye, qué buenos madrazos pega este. ¿Cuál? ¿El herrero? Pero buenos madrazos. Unos, 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 este... Street Fighter le viene, wango, a este. ¡No le pegó a nadie! Nah, hermano, vámonos de aquí. Bueno, cruzando el puente, ahí te la dejo. ¡Ay, no manches! Ya me regresé. No, pues todo así. Másale tú, güey, porque no más. Me dijiste que lo ibas a poner donde mismo. No, y me dijiste, no, y te dije, no, güey. Pues ahí no se oyó cruz, güey. Pero mira esa pinche cobra. Le asumió su veneno eléctrico. No, mames, no se activó la trampa, güey. ¡Qué pendejo! ¡Ay, herida! Va de nuez, va de nuez. Fugata, fugata, sálvame. Fugata. ¡Uy, estaba atrasito, hermano! Atrasito de mí. ¡A la madre! ¿Por qué no se activó? ¿Ya no se vuelve a activar la trampa cuando pisas la hoguera? Debería de activarse, ¿no? Sí, se activa, sí. Güey, ¿está el botón abajo? Te lo juro. Aquí, aquí, ven. ¡Ay, se activó el otro, güey! ¡No mames! ¿Por qué se activan los dos perros? ¡Uf! Ah, ¿sabes qué? Déjame, pongo la otra flecha. Ah, prender magia. Me quito esta. Gran flecha, esta. Gran flecha de alma. ¡Ay, me falta la gran flecha de alma pesada, hermano! Dieciséis. Soy demasiado estúpido para utilizarla todavía. ¡Ay, ya me cargó la verga! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy donde dejas caer la bola, güey. Maldita sea. Ahí está. Parry perfecto. Pues como me desespera ¿Qué? Cuando... Tu espadazo choca en la pared Ah, sí, 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 sí ¿Por qué no? ¿Y el backstab? ¿Hasta qué? Ya llegué a la parte Donde te dejan caer unas tinches bolas Y llegué a la... ¡Cabrón! ¡Te estás yendo más lejos! Ya está mi marca todavía Ah, ya, 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 ya Ok, ok ¿Es antes o después del puente? Después del puente, güey Hijo de la chica No puedes pasar la primera parte Es que las hachas, güey Sí, las hachas me dan un chingo de miedo Estoy vivo, muerto, ya no sé, güey Lo voy a responder un pinche... Eso, perro ¡Ay, cabrón! Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede No, todavía no, todavía no Calcúlale, cálcúlale Que pases corriendo Que pases corriendo, pa' Ven, amigo mío Yo te invoco ¡Yo te necesito! Uy, güey, me iba a dar un chito ¡Yo te salvo! Si quiero ver cómo regresa a mi mundo, güey Si me dejan ahí mismo, güey Eso, vámonos Todo tuyo, todo tuyo Bro ¡Bruooo! Cuidado con la trampa, eh ¿Cuál? Ya, ya, ya La trampa lo mató A ver, a ver ¡Oh, pojo, po! ¡No, no, no! ¡No te pegas! ¿Por qué? Aquí se rompe pues ¿Sí? Los co... A ver, aquí está una pinche culebra ¡Ay! Que la mate la pinche bola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me sigues, vente, vente, vente Por acá Aquí se nos van a dejar venir Hay dos culebras ¿Qué pedo? Tú dale, tú dale Cubre, cubre, cubre Ya tengo uno más poderosa ¿No le estoy dando? No le estoy dando ¡Cubre, cubre, cubre! ¡No los dejes pasar! ¡No los dejes pasar! Se me laggeó Creo que estas dos Estas dos Sí se quedan Tú no las ves Ah Ok, ok, ok Pero, pero les estorbas ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Si no, regrésate Y que la bola mata a la otra Yo no veo la otra, güey Ahí está, ahí está Ahí estás bien Ahí estás bien ¡Ah, cabrón! Ahí está 60 Un poquito Un poquito Para atrás Ahí está Y me acabé Los hechizos Vámonos Creo que aquí está Este güey, ¿no? La cebolla Sí, sí, sí Aquí está la cebolla Espadón de hombre serpiente ¡No! Sí, es que esta zona Esta zona está fuera del mapa Algo así Deja Deja Acabo el diálogo Y me la pones ahí, ¿no? Donde Donde está la bola ¿Ya acabé el diálogo? Déjame ver Si mató Podría intentar Ahí está Ya se acabó el diálogo ¿Quién? ¿Quién? La bola mató a las serpientes En mi mundo Ah, ya, ya, ya Para hablar ¿Y dónde? ¿Dónde dejas la? La La de esta ¿Cuál? ¿La marca? ¿Dónde la dejas? Mira, ahorita que estamos aquí En el cuarto Antes de llegar A la rampa De la bola Ándale Hay una serpiente abajo Dormida Déjala arriba En el puente, ¿va? Sí, sí, sí Para no regresarme Sí, sí, sí Ah, pues es que no sé ¿Dónde estás tú? Yo acabo de hablar Con el cebolla Ah, ok, ok Con cebolla Regresa Y ahí en la primera Ahí en la primera puerta Ahí, ahí deja tu marca ¿No? Donde está la serpiente Como recargada En la pared Ándale Arribita, ¿no? Arriba Ajá En la parte de arriba Ah, va, va, va Ahí Aquí te espero Aquí te espero Amigo mío Pues lo estamos posando Rápido, ¿no? ¿Qué es eso tan? Sí, sí, sí Ah, ya la vi Más bien Tú me hubieras dejado La tuya, güey Así nos podemos ir Pero tú vas más adelante, ¿no? ¿O vas aquí? Vamos aquí, pues De aquí te la dejé, güey No, no, no Pero tú Tú vas más adelante, ¿no? No, estamos Vamos igual ¡Ay! Caballero de las cebollas Nada más Ah, ok, ok Ah, pues mira A ver A ver A Limpiamos en mi mundo Evitamos que estas bolas pasen Y me regreso Aquí Y ya estamos en tu mundo Va Va, va, va ¿Se murió? Nada Ah, no, sí Sí, sí, creo que sí Allá Donde estaba La de esta madre Resguardando Había algo, ¿no? Hay una Creo que te dan un arma, güey Un anillo, ¿no? De la serpiente No, el anillo Sale en mi cofre Creo que te dan Un shotel Shotel Algo así A ver Si mi memoria De hace 10 años No me falla A ver Tu memoria Anillo de protección De acero Anillo Hay que Hay que venir Para acá Y son dos Bolas, hermano Son dos Bolas ¿Este qué? Órale Órale Puto Órale Perro Órale Perro Sexy Hay una trampa, ¿eh? No sé Sí, acá Acá está Acá está Dale, dale Quédate ahí Quédate ahí Ahí está Pendejo Este pinche Caballero Que te quedan Caballero Así Así tenemos Los nervios De punto Ahorita, carnal Oye Aquí son las bolas ¿No? ¿Es para arriba O para abajo? Es para arriba Pero No, sí me acuerdo Que te tenías Que quitar la ropa Para llegar rápido No mames No mames Morí No ¿Por qué, hermano? ¿Por qué morí? No mames Déjame ver Déjame ver si yo puedo Desviar la pinche Ya que estoy hasta acá, güey Para aprovechar ¿Qué pedo? ¿Por qué morí? Porque si de una, güey Te matan A la madre ¿Me vas a hacer cruzar yo solito? ¿Yo solito En todo esto? Hermano No mames Luna te mató, güey Pero ¿Por qué? No entiendo De hecho A mí me pegó una Y me bajó Apenas Como ¿Qué te diré? ¿Cómo? O sea ¿Te pegó una bola Y apenas te bajó? Ajá No me bajó Así como que mucha No, te bajó como ¿Qué será? Un cuarto de salud De toda tu barra ¿Qué armadura tienes? No sé qué es No, es que Te pegan más Te va a que Estás haciendo más daño Cuando Cuando estás como Parado en la orilla Güey De la puerta No me explico No me explico No where Está Otra serpiente corposa en la parte. Bueno, no son tan, tan, tantas las almas. Pero qué joda pasar otra vez el puente, hermano. Ya sé, bro. Uy, si me bujo. No, no me hagas esto. Hermano, me tumbó. Me tumbó, güey. La pendejada esa tirando rayos me estuneó y me pegó las putas hachas y me mandaron al pito para abajo. No, ¿cuántas almas perdiste? Ah, como ocho mil. No, nada malo, güey. Salgo, sí salgo. Deja, deja. No, ¿sabes qué? Esa pendeja la voy a matar con flechas, güey. Porque, neta, castrosísima leja de puta. Sí, güey, nada malo, es una pendejada, ¿sabes? Si no recuerdo mal, aquí sale por primera vez el cofre, ¿no? Que es como malo. ¿El mímico? Ey. Creo que sí, eh. Creo que sí. Voy a quitar este. Me voy a poner... Ay, ¿y mi arco? Reza por mí, cabrón. Que la fuerza te acompañe. Bueno, la libré, güey. Apenas. ¿Neta? Pero... Sí, güey. Ándale, perra. Lo que no me acuerdo es para dónde las movías, güey. Para que rompieras... Rompes la pared. Ah, para hablar con el sombrero de... Grande de Logan, ¿verdad? Ándale. Pero déjame ver. Ah, ya vi. Ya vi, ya vi. Dónde le deben caer, ya vi. No tengo la culpa de ver. No tengo la culpa de ver. Ahí está. Se quitó. ¿Se movió? Sí, ya... Ya abrió el camino del Logan. Ah, va, va. ¿Qué pedo? Se me abulló. De lejitos, de lejitos. Se nos buggeó. Le estoy tirando a lo invisible. Cabrón. ¿Qué parte se te buggeó? Dónde... Dónde está el... 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 Que lanza... El que lanza las... Las de estas... Los rayos, carnal. Pero cómo se te buggeó, güey. ¿Qué hace? Es que no lo veo. Me está lance y lance... Mierda. A ver. ¿Cómo liberabas a Logan, güey? O qué pasa, una llave, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Todo me chingado estaba hasta allá, güey. Bueno, sé mientras ya se rompió esta chingadera pared. Y las bolas están cayendo para... Para el vacío. O no. Ja, 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 ja. Sí. ¿Dónde... ¿Dónde... Dejas tu... Tu... ¿Dónde dejaste tu invocación? Este... Nada más déjame agarrar la llave. Creo que ya sé dónde está la llave de este güey. ¿Dónde estás tú ahorita? En el puente donde está el güey dormido. Ah, ok, ok. Nada más dame chance de ir por la llave de Logan. Creo que... Ah, no mames. Que... Que están volviendo a caer acá las bolas, güey. Oye, ese buggeón... ¿No me están aventando bolas? No. Ah, pues más suerte, ¿no? Más chido. No sé. Ya, ya, ya salieron. Ok, acá es este camino. Nada más déjame ver para dónde. No, tengo dos casquitos, güey. Pero creo que la llave está por acá. Ahí donde liberas al Logan. Por donde baja esa bola que la libera. Hay unas escaleras que van para arriba. Me parece que por aquí está la llave, güey. ¿En serio? Sí, güey. No mal recuerdo. Pero... Y todo es un peligro. Todo es una pinche... Sí, a ver. Creo que sí porque ya como que veo Zelda. No, mejor sí, güey. No, mejor sí, güey. Mejor te la dejo en el... ¿En qué parte, güey? Ya ves que está el puetecito. Están las bolas saliendo. Y subes. Y está el güey eléctrico. En ese siguiente cuarto. Ah, ok. ¿Dónde te mataron? Ándale, ándale. Ahí está, ahí mira. Se me hace que cuando hay una persona ayudándote, se caen dos bolas, güey. Oh, ya. Deja ver si aumenta la defensa de ataques físicos. Uf, la ha ahorrado bien poquito, man. A ver. Yo me veo que esta parte la pasas un puerado, güey. Quitaba todo. Me iba corriendo. 9, 9, 10, 10. 23. 24, 26. 14. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me asusté! 13, 13, 13. 22. Pues se supone que... ¡No, mames! ¡Qué pendejo estoy, güey! ¿Qué pasó? Estoy como muerto. No, no te falo. No, hermano. ¿Por qué me persigue la desgracia? No, te la mamaste, güey. Güey. Me persigue la desgracia, hermano. ¿Qué hago? No, pues ya va. ¿Mame otra vez? Pues paso. No, me pasé de pendejo, güey. No, me pasé de pendejo, güey. Y lo vuelven a acomodar, güey. Hay que matar al este... A un golem de arriba, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, ya, aquí está. La pinche llave, güey, güey. ¿Dónde está? Según yo, este es para aventarlo y le va a pegar al güey que está dormido, según yo. Ay, hermano, qué pendejos estoy. No, 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 no hay manera de revivir, ¿verdad? Sin hoguera. No, güey. No, tú tienes que llegar a la hoguera, güey. A huevo. A huevito. Ya, tengo ganas de hacer pipí de los nervios, carnal. Tengo las pulsaciones a 105, papá. La verga. Pero que no, güey, creo que hay un atajo con el logra. Aula. Sí, sí, sí. Pinche control de mierda, me movió la cámara ya. Qué guay. Según yo, para allá, ya, ya está la, la, la pinche. Pues abre el atajo, güey. Se supone que las bolas ya deben de, 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 de irse por, por. ¿Cómo se llama? No se abre de este lado. Ya una vez moviendo la palanca ya no se reinicia, ¿ah? O sea, ya no se mueve otra vez. No, sí se mueve. O sea. Es lo que te digo. Y ni siquiera necesitas que te mate, güey. Simplemente. Con que te cambies de habitación, lo vuelven a mover. No mames. Si util, si, si, si utilizo el hueso, regreso. No, pero me tengo que sentar de todos modos en la hoguera. Sí, sí, sí. O sea, usa huevo. Usa huevito. Ah, mira, se abre la celda con llave, maestra. Sí, pero te metes y no, no, no pasa nada, güey. Bueno, a mí me salta, se están aquí con este Logan. Ah, y aquí está el atajo, ¿no? En el puente, en el primero, ¿no? Creo que sí. Sí, 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 sí. Un, un, uno. Pues tómalo, güey, ya, ya, ya. Haz de cuenta que ya está. A ver. Uy, ahí me da pipí. Creo que es esta. ¡Chingue su madre! Uf, creo que me mata, man. Sigue adelante. ¡Ah, cabrón! Mi primera champa. Miren, llave maestra es lo mágico. ¿Tú, tú, tú, tú activaste la, 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 el elevador? No. Me metí a las cábulas, pero no lo abren. ¿Por qué? Digo, no, creo que es por abajo, o sea, tú tienes que activarlo, abres las puertas de las jaulas, eh, donde está Logan, y si te matan, pues ya te metes a la jaula que está abajo y ya creo que ya está abierto. Bueno. Sí, porque ya abrí todas y no, no, y me metí y nada. Ok. Pues vale, verga. A ver. Hueso, regreso. Alexa, prende el comedor. Me vas, me vas a, a esperar, ¿dónde vas a dejar la marca? ¿Dónde mismo? ¿En el puente arriba? Sí, nada más déjame, a ver si puedo llegar una, es que quiero agarrar la pinche. ¿La qué, la qué? La llave, güey. ¿Pero cuál llave? La de Logan. No, mames. ¿No has liberado? No, no, es que no, hablo con él y me, no me abre la puerta de Logan. Pero utiliza la llave maestra. No. ¿Cómo no? No, me mataron. No, me mataron. Qué putas mamadas. Espérame arriba, creo que ya abrí el atajo. Si no, pues. Es la una, güey, que me tengo que parar a las ocho. Pinche elevador. Hay un elevador, ¿eh? Para que tengas cuidado. Ajá. Que te... Que te sube, güey. O sea... Como que sube y baja la chingadera, güey. Y cuando sube, tú dices, ah, me va a subir a algún pinche... ¿Dónde está el elevador, güey? No, mames. No lo activé. No, ya me caí. No. Ah, ya que me maté. Ya me puso de mala ruta a prender. Pero, ¿cuál trampa? Es que, ¿cómo describirlo, güey? Es un pinche elevador, güey. O sea, te sube y te sube unos picos, güey. Y te mata, güey. Ah, ya. Entre las celdas. Ajá. Ajá. Ay, me dejaron bien atrás, güey. Pero a mí no me abrió la... No me abrió lo de Logan, güey. Te lo juro. Por Dios, antes no. No me abrió, güey. No me abrió la pinche puerta, güey. Me decía que no, que no, que no. Las otras sí me las abrió. Las otras, este... Pero con llave maestra, ¿no? Sí, con llave maestra. Ah, puto juego trolero. Güey, sí, 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 sí. Ah, mami, qué puto enfado, güey. Es que esto es para güeyes que no, mami. Los putos nipones mierderos. Ahorita casi me matan, hermano. Me matan con mi puta humanidad que acabo de usar. Debo pinche control que se ve como de toda la perra palanca o la cámara. Pues entonces, ¿me la dejas dónde? ¿Aquí, en la entrada? Espérame, déjame, déjame agarrar este pedo. No, te veo ahí. ¿En dónde, en dónde? Es que es difícil decir dónde, güey. Hay muchas ubicaciones. ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde está la serpiente? Está recargada en la pared, güey. ¿Ajá? En la parte de arriba. Además, déjame, puedo llegar a una vez, güey. Donde me asusté con la armadura, güey. ¿Se ubica? Sí. Vaya. Es que, según yo, aquí debería de abrirse un... Un atajo. Déjame ver cómo... ¿Tú ya abriste el de Logan, el atajo? No, ¿el elevador? Ey. No. A lo que hice fue hablar con Logan y abrirle la puerta a Logan. Y que ya me dice... Y Logan me dice, no, ya vete a la chingada, yo me voy. No, pero a mí no me abre ese güey. ¿Y a mí se me abrió con llave maestra? Lo que no entiendo, pero... Lo juro, güey. Mira, y se vuelve a poner el muro, güey. O sea, se vuelve a construir el... Muro. Juego de mierda, güey. Perro, juego nipón. Esto es de la verde. Oh, no. Me voy a quedar sin flechas, hermano. Ah, cabrón. Espérame un poquito, güey. Le voy a abrir a mi gato que está chingue, chingue. Quiere entrar. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Se puso otra vez el muro. Sí, güey. Se puso otra vez. ¿No debería o sí? No, pues sí. Se vuelve a construir todo el mundo. Ah, ya le abrí este pendejo. Pero el atajo no se abre, güey. Es lo que no... No, mames. Uf... ¿Qué pedo con este mundo, güey? Se restablecieron las bolas también. ¿Qué pedo con este? A ver, estoy en el puente amarillo. En el puente donde está el güey dormido. ¿Ahí te espero? Ah, te escucho lejos. A ver, no, te la dejo entonces. Estoy en el puente donde está el güey dormido. Arriba. ¿Tú dónde estás? Arriba. Bueno, bueno. Ah, cabrón. ¿Sí me oyes? ¿Sí me oyes? Bueno, bueno. Verga, ¿qué hice? Aquí está. Bueno, bueno, bueno. Probando, probando. Bueno, bueno. A ver... ¿Por qué? ¡Hermano! Bueno, bueno, probando, probando Uno, dos, tres Está tratando de conectar con el buen Paladín Bueno, bueno No me oyes, no me oyes No me oye, carnal A ver, vamos a colgar Bueno, bueno, probando A ver, se movió otra vez esto ¿Micrófono? No, no, está bien, está bien el micrófono No, no te escucho, güey No te escucho Bueno, bueno, ¿ahí me escuchas? A ver, a ver Como contacto al buen Paladín Tiempo, 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 tiempo A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué no te escucho? Algo hiciste, algo hiciste A ver, güey Bueno, bueno ¿Tus audífonos están fallando? Bueno, bueno, bueno No 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 me escucha el buen Paladín Habla Bueno, bueno No ¿No me oyes? Ay, no me oye Rápido, rápido Vamos a solucionar esto, señores Web, Whatsapp Y le voy a marcar de aquí Bueno, bueno, probando, probando 1, 2, 3 1, 2, 3 Mi buen Paladín César No me abandones Cuando más te necesito Mi hermano A ver Ay, no me deja por la computadora ¿Es en serio? Reportar Eliminar Vaciar Temporales Silenciar Cerrar chat No me deja por la computadora Mis hermanos Hemos fallado Ah, cabrón ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, bueno Bueno, bueno Disculpe ¿Qué pedo? ¿Por qué no escucho? ¿Y aquí Aquí está Está bien Que lo Que está hablando? Ya Ya, ya, ya ¿Ya, ya? Oye Oye, güey ¿No te acuerdas Con qué Con qué madriabas A los cofres? ¿Con qué? Que se dormían, güey Aquí pasaba eso, ¿no? No Les pegabas Les dabas el moquetazo Desde el inicio No Pero había algo Que les aventabas, güey Que lo Que el cofre Como que se quedaba dormido Talismán Talismán de Yolt Algo así Pero creo que aquí No, ¿verdad? Creo que no sé Quién está ¿Dónde dejaste la marca? No, güey No la dejé, güey No, no sé Ni qué pedo Ah, ya, ya Estoy Arriba del güey Que está dormido En el puente ¿Me muevo a un lugar? O aquí te espero ¿Sabe por qué? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te escuchaba? No sé ¿Qué le moviste a tú? Pues estaba entrando Y saliendo de la llamada Uy, es que cuando te abraza Este pinche cofre Madre ¿Hay un cofre mímico ya? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora te digo Donde Se lo mato Ya le queda poquito A ver, entonces ¿Qué hago? Este Me espero Voy y quito las bolas Ándale Voy y quito las bolas primero Sí, quítalas, güey No, se ve Déjame Te da mi víctima, güey No, no No vi ¿Qué me vio, güey? ¿Qué me vio? Ah, me viste Tiene una lanza de lámpago, güey No mames No, sí Ahí está Uf, qué cagada, güey Qué cagada, güey No, pues ya no la hice, güey ¿Por qué? Bueno, o sea, ya nada más tengo un frasquito, güey Y es que el inteligente de mí, güey, pues no reavivó la llama, güey Mira, donde hacen los cambios de las bolas Ahí te dejo mi señal, güey ¿Dónde se acercan? ¿En la palanca? ¿Dónde está la palanca? Ah, sí, man Ahí busca alrededor de la base, güey, por ahí vas a ver la mano Sí, man Hermano, casi muero, eh, casi muero No, así está cabrón, este nivel, güey Este nivel siempre ha sido de los más difíciles Pero no entiendo por qué el mecanismo no debería de moverse Ahí está Me curo, me curo Vamos por el mímico Según yo, un hechizo sí podría curar a los aliados, eh, pero no me acuerdo cuál Es por aquí arriba, güey Es por aquí arriba, güey ¿Qué hechizo será? Mira, este pinche elevador Este, eh Cuando te mata, güey O sea Cuando viene para arriba Exacto Tú dices, ah, ya llegó Y te subes bien confiado Pero te sigues subiendo, mira Eh Entonces hay que agarrarlo ahorita, mira Ah, de bajada No mames ¿Te aventraste? Sí, güey Baja un chingo, güey Pero Tú tienes, este Tú te puedes curar Y hasta aquí entre los dos La magia le baja un chingo, eh ¿Este aquí? Sí, es este No, no, no lo puedo pintar Uf Uf Te deja una lanza La, lanza relámpago Sí, 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 sí Todas mis curaciones se me fueron, güey No, no, no Vente, 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 vente ¿Por qué? Aquí viene la troleadera, güey Porque te mueve el mecanismo Y te avienta la pinche bola Otra Es jugar El elevador, güey Cuando llega mero arriba Pegas el brinco, güey Luego te bajas Oye, pero, pero ¿Qué no? No ¿Pero qué no? Ya, ya moví la palanca Ya no se debe de mover Ah, bueno A ver No hemos, no hemos muerto No hemos muerto No, la mueve ¿Quién? El gigante Ah, pero ni modo que se baje No, pero él lo hace desde arriba No, sigue, sigue el mecanismo igual Ah, va Ah, no, no, no No, no Sí